Roberto Ordóñez, experto en salud mental, brindó algunas recomendaciones a las familias para sobrellevar situaciones fatídicas como diagnósticos médicos pocos favorables. El tema es muy sensible, definitivamente hablar de un diagnóstico fatal, un diagnóstico fatídico que nos está indicando que nuestra vida está ya con las horas contadas, con poco tiempo, es algo que va a trastornar, que va a cambiar nuestra forma de ver la vida. La persona que experimenta, acaba de recibir la noticia, pasa dos o tres momentos. El primer momento es el momento de shock. La noticia impactó y eso hace que sea impenible, que sea algo no esperado, controversial, fuerte. El segundo momento es la etapa del miedo, de la ira, del cuestionamiento a la vida, del cuestionamiento a Dios, por qué está pasando a mí, por qué esto me ocurre a mí. Y el tercer momento es la aceptación, la negociación con la vida, donde yo me doy cuenta, acepto lo que me va a pasar, acepto mi destino. Sin embargo, en esa negociación lo que más me duele es mi familia. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo que en psicología nosotros podemos recomendar que se ejecute? Número uno, las personas que han tenido, que tienen un diagnóstico fatal, lo primero es buscar la atención psicológica o psicoterapéutica oportuna. Ordoñez agrega que la muerte es parte del proceso de la vida, pero no se debe olvidar que también es permitido vivir los duelos. En efecto, no hay nada más normal que la muerte. Decía un pensador, la muerte es lo más universal que tenemos todos, porque todos morimos, aunque no todos vivimos realmente. Entonces, es natural, es normal, pero también es normal el dolor. Es normal que nos duela que alguien se vaya. Es normal que nosotros no nos querramos ir. Entonces, el dolor, el duelo, el miedo a la pérdida, el miedo a partir, es normal. Como es normal la muerte, también es normal este dolor que vamos a sentir. Lo importante es ser resilientes, ser atentos y no intentar evitar el dolor, sino dejar que el dolor venga y saberlo administrar oportunamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.